Con cariño, con sentimiento, tropical, Pocho María Para la familia Jiménez Morales Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Macuca Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Allá para los amigos del mixal, allá para el águila de los teclados Y todos los yaques dicen pues que te traen hombre llorín Y yo solo le contesto pues yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traen hombre llorín Y yo solo le contesto que yo me caso con Yoli Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Allá para el amigo, allá para el pie del cerro a mi primo Jorge Y todos los yaques bailan cuando les suena la conga Quisieran bailar a todos porque les gusta mi cuña Y todos los yaques bailan cuando les suena la conga Quisieran bailar a todos porque les gusta mi cuña Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Uy, 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 Báilalo mi macuca la bella Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Ay mi yaquecita Gracias.